¡Hey! ¡Hola! Aquí Mister Resumen. Hoy voy a explicar una película de drama del año 2011 llamada The Help. Esta película te abrirá los ojos y te conmoverá profundamente. La actuación y la escritura fantástica se elevan todo el asunto. Te dejará pensando y preguntándote cómo te habrías comportado tú en estas situaciones que verás a continuación. Spoilers por delante. Atención, ten cuidado. Es el año 1963 en Mississippi, y esta mujer llamada Abilene Clark cuenta su historia a un escritor. Creció en una plantación sabiendo que ya se convertiría en criada, porque su madre y su abuela también lo fueron. Ha cuidado a 17 niños blancos en su vida, mientras su propio hijo era cuidado por otra persona. Y hoy en día trabaja para la familia Liffold. La esposa burguesa Elizabeth no presta mucha atención a su hija Mai, así que Ailey Bean se encarga de la mayor parte de la crianza por 95 centavos la hora. La idea de este libro comienza cuando Skeeter Phelan vuelve a casa después de graduarse en la universidad. Intentó solicitar un puesto de trabajo en una importante editorial de Nueva York, pero le dijeron que primero tenía que adquirir experiencia. Así que solicita un puesto en el periódico local, y le dan un trabajo contestando preguntas de limpieza en la columna de amas de casa por 8 dólares a la semana. Mientras tanto, Ailey Bean nos habla de su mejor amiga, Minnie Jackson, que trabaja como criada para la familia Holbrook. La esposa Healy lidera el grupo de mujeres de la alta sociedad y es presidenta de la Junior League de la ciudad. Recientemente también ha traído a su madre, la señora Walters, a vivir con ella después de que se enfermara. Esto significó despedir a su propia criada para hacer lugar a Minnie, porque es la mejor cocinera de la ciudad, y a Healy le encantan sus pasteles. Cuando Ailey Bean perdió a su hijo hace 4 años, Minnie le ayudó a superarlo. Hoy Healy es la anfitriona del club de Bridge, así que Minnie y Ailey Bean pueden cotillar juntas en la cocina mientras trabajan. Minnie le cuenta a Ailey Bean la última ofensa de Healy, que ha empezado a poner marcas de lápiz en el papel higiénico para asegurarse de que Minnie no utilice su baño, por lo que Minnie ha empezado a llevar su propio papel. Skeeter también ha acudido a esta pequeña reunión, y sus viejos amigos le dan una cálida bienvenida. Pero el ambiente se vuelve incómodo cuando Skeeter menciona que tiene un trabajo, siempre la han considerado un poco rara por no casarse. Las cosas se vuelven a poner incómodas cuando Skeeter le pide permiso a Elizabeth para hablar con Ailey Bean más tarde y así poder ayudarla a responder a las preguntas de limpieza. Esto le hace confesar que no puede hacerlo con su propia criada porque ha renunciado, lo que se ve como un pequeño escándalo. En ese momento suena el teléfono y Ailey Bean lo coge, es Celia Foote, un ama de casa que ha sido condenada por la alta sociedad por haberse casado con el ex de Healy, Johnny. Como Elizabeth se niega a coger la llamada, Celia le pregunta a Ailey Bean si sabe de alguna criada que busque trabajo, porque lo necesita. Pero Ailey Bean no puede ayudarla. Después de que las mujeres se burlen de Celia durante un rato, el tema cambia al de los baños. Healy se niega a utilizar el baño de los invitados de Elizabeth porque la criada también lo usa, y cree que Elizabeth debería invertir en la construcción de uno solo para la criada. Healy también está segura de que los afroamericanos son portadores de diferentes enfermedades, por lo que ha propuesto la iniciativa de saneamiento del hogar, que consiste en hacer que cada casa tenga un baño separado para sus criadas. Cuando la reunión llega a su fin, Skeeter le pide a Ailey Bean que le ayude con las cartas, y la criada acepta. Skeeter también se disculpa por la charla sobre el baño que Ailey Bean ha tenido que escuchar, antes de sacar a relucir el tema de su antigua criada Constantine. Ailey Bean era la amiga de ella, y hace tiempo que no la ve, pero se sorprende al oír que Skeeter dice que ha renunciado porque no es cierto. Antes de que Skeeter pueda hacer más preguntas, Elizabeth la interrumpe y le entrega la iniciativa de Healy para que incluya en el boletín del periódico. Después, Skeeter vuelve a casa para hablar con su madre. Charlotte se niega a responder a cualquier pregunta sobre Constantine, y le molesta saber que Skeeter ha conseguido un trabajo, porque este paso nunca se casará. Más tarde, durante la cena con su familia, Skeeter vuelve a preguntar por Constantine. Su padre miente, así que Skeeter presiona para que se sepa la verdad, y descubre que Constantine fue despedida después de 29 años de trabajar allí. Se produce una discusión, y cuando Charlotte se niega a aceptar que Constantine fue quien realmente crió a su hija, Skeeter abandona la casa. Mientras recuerda, cómo Constantine solía consolarla cada vez que se enfadaba cuando era adolescente. Esto le da a Skeeter la idea de que quiere escribir un libro con las verdaderas historias detrás de las vidas de las criadas, para que la gente pueda ver el otro lado. Al día siguiente, Skeeter va a ver a Healyvin para que le ayude con las cartas de la columna, mientras un obrero de construcción comienza a planificar el baño adicional. Cuando está segura de que nadie puede huirlas, Skeeter también le pide a Healyvin que comparta sus historias para el libro, pero Healyvin se niega. Su conversación se interrumpe cuando Elizabeth llega, discutiendo con su marido, porque no está contento con el cuarto de baño extra, y acaba marchándose enfadado. Cuando Mai empieza a llorar y Healy va a verla, Elizabeth le dice a Skeeter que ya no puede hablar con Healyvin sobre las cartas. Más tarde, esa misma noche, un tornado llega al pueblo. Minnie tiene miedo de ir al baño afuera, pero Healy no la deja usar su propio baño. Sin embargo, Minnie se escabulle y utiliza el baño de su amo de todos modos. Por desgracia, Healy lo descubre y la despide por ello. Unos días más tarde, el baño de Healyvin está terminado, así que también tiene que salir, pero tiene un momento de dulzura cuando Mai la llama a su verdadera mamá. Skeeter se pasa por el barrio de Healyvin para pedirle ayuda de nuevo, haciéndole perder el autobús. Healyvin la rechaza de nuevo, mencionando que su primo fue quemado por andar cerca del colegio electoral, así que no arriesgará su vida por esto. Skeeter le da a Healyvin su número de teléfono de todos modos, y después de que la criada rechace su oferta de llevarla en coche, Skeeter decide investigar las leyes que rigen la conducta de los no blancos, y descubre una serie de normas repugnantes. Por ejemplo, la publicación de ideas relacionadas con la igualdad puede acarrear la cárcel. No se pueden intercambiar libros entre escuelas de blancos y de color, y los barberos de color no pueden atender a mujeres blancas. Más tarde, Evelyn recibe una llamada de Minnie en la que dice que ha hecho algo horrible. Healy le había dicho a todo el pueblo que era una ladrona, así que Minnie intentó recuperarla con un pastel especial. No explica exactamente qué es lo más horrible, pero rompe a llorar porque no volverá a conseguir un trabajo. Su conversación se interrumpe de repente, cuando el marido de Minnie llega a casa y comienza a golpearla por haber perdido su trabajo. Esto hace que Evelyn piense en el libro, y después de huir a su pastor a hablar de que Dios quiere que su pueblo sea valiente, llama a Skeeter para que venga a contarle algunas historias. Skeeter estaciona lejos para que los vecinos no vean su coche, y le dice a Evelyn que no le importa que las historias no sean amables con los blancos, que quiere publicar la verdad, lo que nos devuelve al principio de la historia. Mientras tanto, la nueva criada de Healy le pide un préstamo de $75 para enviar a sus hijos a la universidad, aceptando incluso trabajar gratis durante unos días para devolverlo. Healy se niega, diciendo que le está haciendo un favor, porque Dios no da caridad a los que están bien. Un par de días más tarde, el marido de Minnie hace que su hija deje la escuela para convertirse en criada para ayudar con las facturas. La propia Minnie pasa muchos días sin trabajo, pero Evelyn se hace a la idea de que hay una persona que no ha podido escuchar las mentiras de Healy, y esa es Celia. Minnie va a verla, y es recibida con los brazos abiertos porque Celia es un ama de casa horrible, y está desesperada por recibir ayuda, especialmente ahora que está embarazada. Le dará el trabajo a Minnie si esta acepta mantener su presencia en secreto ante Johnny, y Minnie acepta. Durante la siguiente reunión de la Junior Lee, Healy anuncia que su iniciativa de salud ha sido enviada al gobernador, y le recuerda a Skeeter que quiere verla en el boletín. Skeeter ha tratado de evitar publicarlo, y miente diciendo que lo hará pronto. Las entrevistas con Evelyn y Lynn continúan, ahora tocando el tema de que Elizabeth es una madre horrible. Minnie los encuentra en medio de esto, y los regaña por esta terrible idea, pero solo le toma unos segundos para cambiar de opinión. Pronto está compartiendo todo tipo de historias con Skeeter, y promete que intentará convencer a otras criadas para que también ayuden. El sábado siguiente, Healy presenta a Skeeter a Stuart, y tiene una cita doble. Por desgracia, Stuart se comporta como un imbécil, por lo que Skeeter se enfada y abandona el restaurante antes de pedir. Mientras tanto, Minnie se hace amiga de Celia, que la trata con respeto e incluso le pide su compañía mientras almuerza. Un tiempo después, Skeeter recibe noticias del editor. Sus historias son buenas, pero necesitan que hablen al menos una docena de criadas y quiere que las publiquen. Evelyn y Minnie ya han preguntado a todas las que conocen, pero están demasiado asustadas para unirse a ellas. Así que Minnie tiene una idea, ya que de todas formas están inventando nombres, podrían utilizar algunas de sus historias y decir que son de otras criadas. Skeeter no cree que pueda hacer eso, porque no sería real. Así que para convencerla de que no se dé por vencida, Evelyn finalmente le habla de su hijo. Mientras cargaba madera pesada, se cayó al suelo y fue atropellado por un camión. El capataz echó el cuerpo en la parte trasera de su camión, lo llevó al hospital de color. Dejó el cuerpo allí y se limitó a tocar el claxon antes de marcharse. El hospital no pudo hacer nada, así que Evelyn lo llevó a casa para que muriera en el sofá a los 24 años. El libro es la forma que tiene Evelyn de encontrar un cierre. Al día siguiente, Stuart aparece para disculparse con Skeeter por su comportamiento. Todavía estaba molesto por la reciente ruptura y Healy le había obligado a ir a esa cita, por lo que estaba borracho esa noche. Skeeter dice exactamente lo que piensa y él no está acostumbrado a eso, pero le gusta. Como está mostrando respeto, Skeeter acepta tener una cita con él, que salió bastante bien. Stuart piensa que Skeeter es inteligente e incluso admite haber leído sus columnas en el periódico y los dos empiezan a verse de verdad. Cuando Skeeter empieza a trabajar en el boletín, decide divertirse un poco y cambia algunas de las palabras de su artículo. Más tarde, esa misma noche, Evelyn y otros negros son invitados a abandonar el autobús porque hay una conmoción en las calles. Un activista famoso llamado Medgar Wiley Severs ha sido asesinado delante de sus propios hijos. Evelyn se esconde en casa de Minnie para pasar la noche y, aunque ahora están más asustadas por su libro, acuerdan ser más cuidadosas y seguir trabajando en él. Al día siguiente, Minnie encuentra a Celia sangrando en el baño porque ha sufrido un aborto. Minnie la lleva a su cama y la cuida mientras Celia comparte sus preocupaciones. Johnny se casó con ella porque estaba embarazada y perdió ese bebé un mes después. Desde entonces, ha perdido tres bebés más contando este, pero no se lo ha contado a Johnny. Celia teme que su marido la deje, pero Minnie le dice que lo superará. Más tarde, Celia entierra al bebé en el jardín bajo una planta como hizo con los demás. Mientras tanto, la criada de Healy es arrestada delante de las demás criadas. Había encontrado un anillo mientras limpiaba debajo del sofá y cuando intentó venderlo en una casa de empeño, el dueño sospechó y llamó a la policía. Cuando Skeeter visita a Evelyn, Lynn le sorprende al encontrar a docenas de criadas que por fin están dispuestas a compartir sus historias, porque el arresto de esa mañana había sido la gota que colmó el vaso. Hay todo tipo de historias sobre lo mal que las tratan y lo más triste es oírlas mencionar que los hijos que criaron crecieron siendo tan malos como sus padres. Al día siguiente, las mujeres de la alta sociedad celebran una nueva fiesta del club de Bridge y Celia intenta unirse a ellas, llevando incluso una tarta. Pero todas las mujeres se esconden y la ignoran, así que Celia se va llorando. Cuando vuelve a casa, Minnie la regaña por intentar hacerse amiga de gente tan horrible y le explica que odian a Celia porque se casó con Johnny. Celia lo entiende mal y cree que creen que Johnny engañó a Healy cuando en realidad su relación comenzó después de que el asunto con Healy terminara, así que decide que aclarará las cosas durante el evento benéfico. Minnie no cree que deba ir, pero Celia la distrae del tema ocupándose de la herida de Minnie porque sabe que ella no se cayó. Su marido las puso ahí. Celia le dice a Minnie que debería golpear a su marido con una sartén y dejarlo, pero Minnie tiene que pensar en sus hijos. Unos días después, Kennedy es asesinado, e Evelyn empieza a tener miedo de ser encontrada de nuevo, así que Minnie decide compartir la horrible historia que hizo para tenerla como seguro. Resulta que el pastel especial que le regaló a Healy había sido hecho con sus propios excrementos, y la señora Walters vio que su hija tenía unos trozos en su boca, por lo que se rió bastante de ello. Esto hizo que Healy enviara a su madre a una residencia de ancianos. Evelyn y Skeeter no creen que incluir la historia sea una buena idea, porque delatará la identidad de Minnie. Pero Minnie no está de acuerdo, ya que Healy nunca querría que nadie supiera que come excrementos, así que esta historia es la protección perfecta para que no la reconozcan. La noche del evento benéfico, Johnny y Celia se presentan, incomodando a los miembros de la sociedad. Mientras se reparten los premios de la puja, la tarta de chocolate de Minnie va a parar a Healy, que no anotó su nombre. Una Celia borracha se acerca a Healy e intenta explicarle que Johnny no la engañó, arrancando accidentalmente la manga de su vestido en el proceso. Como empieza a montar una escena, Johnny se lleva a su mujer, pero Celia acaba vomitando en el suelo. Una vez terminado el evento, la señora Walters se lleva el pastel y confiesa que fue ella quien lo pidió utilizando el nombre de Healy, solo para molestar a su hija por haberla enviado al asilo. Al día siguiente, Celia llega a la conclusión de que no está hecha para este tipo de vida elegante y quiere dejar a Johnny. Sin embargo, Minnie la convence de que se quede, señalando que si se va, la manipulación de Healy ganará. Mientras tanto, Skeeter ya casi ha terminado el libro, solo le falta una última historia, la de Constantine, así que obliga a su madre a confesar la verdad. Hace unos meses, Charlotte era la anfitriona de un almuerzo de las hijas de América tras ser nombrada regente del estado. Su comida se vio interrumpida por la llegada de Rachel, la hija de Constantine, a la que no esperaban hasta la semana siguiente. Normalmente Rachel entra en la casa con normalidad, pero hoy Charlotte la hace esperar en la cocina. Charlotte se niega a entrar por la servidumbre y se abre paso de todos modos, diciendo que quiere ver a su madre, así que Charlotte se rinde bajo la presión de las otras burguesas que les recuerdan que ese no es un comportamiento apropiado, y las echa a las dos. Al día siguiente, Charlotte va a casa de Constantine para llevarla de vuelta, pero ya se había ido con Rachel. Charlotte envió a su hijo a Chicago, donde vive Rachel, para ver si podían hablar, pero era demasiado tarde, ya que Constantine ya había muerto. Charlotte intenta disculparse por lo que hizo, pero Skeeter se va llorando. Después de visitar la casa abandonada de Constantine para escribir su última historia, Skeeter envía el libro al editor, que le paga una mala cantidad, pero Skeeter lo sigue enviando a las criadas. El libro se publica de forma anónima y se convierte en un éxito. La señora Walters incluso lo lee en la residencia de ancianos. Cuando reconoce la historia de la tarta, la encuentra divertida y llama a Healy para decirle que la lea. Lamentablemente, Skeeter no puede disfrutar de su éxito durante mucho tiempo, porque Stuart rompe con ella cuando le confiesa que ha escrito el libro, llamándola egoísta. Cuando Healy por fin lee también el libro, se asusta y trata de acabar con los rumores que sus amigos están difundiendo sobre la posibilidad de que las historias provengan de su propio pueblo. Sin embargo, finalmente pierde la cabeza cuando recibe de Celia un cheque para su obra benéfica, a nombre de Dos Trozos Healy. Furiosa, Healy va a ver a Skeeter, que acaba de recibir una carta diciendo que ha conseguido el trabajo en la editorial. Healy amenaza a Skeeter con emprender acciones legales, pero Skeeter le recuerda que para ello tendría que admitir en público que se comió la tarta especial. En ese momento, Charlotte sale en defensa de su hija y echa a Healy. Después, Charlotte le dice a Skeeter que está orgullosa de ella, la felicita por su nuevo trabajo y le agradece que haya devuelto el valor a la familia. Mientras tanto, Minnie se asusta cuando Johnny se la acerca de repente, pero no está allí para hacerle daño. Celia le ha contado por fin lo de los bebés, así que Johnny ha venido a agradecer a Minnie que esté al lado de su mujer. Siempre ha sabido que Celia contrataba ayuda, y desde que llegó Minnie, Celia se siente mucho mejor. Entonces, Johnny lleva a Minnie de vuelta a casa, donde Celia les espera con una comida que ha preparado ella misma. Johnny ofrece a Minnie un puesto permanente en su casa, y por supuesto, Minnie acepta. Esto le da a Minnie la fuerza que necesita para acoger finalmente a sus hijos y dejar a su violento marido. La siguiente vez que Evelyn y Minnie van a una iglesia son recibidas con una gran ovación. Como agradecimiento a lo valientes que fueron, toda la comunidad ha firmado el libro como regalo para compensar la falta del nombre de Evelyn en la portada. Cuando termina la misa, le llevan el libro a Skeeter para que vea lo que ha conseguido, y Skeeter confiesa que no cree que deba aceptar la oferta de trabajo en Nueva York, porque no puede dejar a solas a Evelyn y Minnie después del lío que han montado. Sin embargo, las criadas le dicen que no puede hacer nada aquí, así que la convencen para que se vaya y consiga una vida mejor. Al día siguiente, Evelyn regresa de la tienda de comestibles y encuentra a Healy diciéndole a Elizabeth que ha robado parte de la plata de Healy. Obviamente no es cierto, pero Elizabeth la despide de todos modos. Cuando Healy la amenaza con la cárcel, si intenta hacer algo, Evelyn la llama mujer sin alma, haciendo que Healy se vaya llorando. Ma intenta impedir que Evelyn se vaya, pero esto no hace cambiar de opinión a Elizabeth, y Evelyn tiene que ignorar el llanto de la niña al salir. Ma es la última niña de la que se ocupa Evelyn, pero no se arrepiente de lo que ha conseguido para su comunidad. Es una de esas películas poderosas que toma el lado feo de la humanidad y nos lo presenta cara a cara. Para confrontar, lo cruel es que algunos de nosotros podemos ser, y lo que deben hacer los fuertes entre nosotros para actuar y ayudar a los que son débiles o intimidados. The Help es un recordatorio edificante de cómo la compasión, el coraje, la empatía y la honestidad han ayudado a cambiar el mundo. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.